Escuchen el pito. 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 Ventaja. 4 a 3, ¿correcto? Sí. Y falta la última pareja. Ok. Ustedes tienen la ventaja. ¿Por qué? Porque lo más que pueden llegar es un empate. Pero ya tienen el punto adelante. Le toca. A ellos mandaron. Ok. A la última pareja. Vaya, última pareja. No la última. Ah, entonces. Ah, faltan ellos. Sí, pues sí, faltan ellos. Exacto. ¿Y la última pareja suya quién? La Jocelyn con... Ok. Vamos a ver. ¡Vámonos, chicos! ¡Chocoyo! Si ustedes hacen menos tiempo, este punto ya está asegurado como grupo. Pero si ustedes pierden, se van a un empate y tenemos que desempatar. Así. ¿Qué? Vamos a ver. Vaya, él está parado en la línea. No tiene que ir. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Y cuando suene el pito. avail, al igual. ¡Van, prevalo, Quincy, atento! ¡Van, prevalo! ¡Van, prevalo,огодo! ¡Van, prevalo! Dejalo, dejalo que se vaya. ¡Van, gesla,なる, esimerk конц� Ortho, una patada, una patada, una patada para que llegue! ¡Van, jal, jal. ¡Van! ¡Van, gané, beaten, beaten. ¡Van, ya,יס! ¡Van, vale, para eh! no me toques, no me toques, Chely tranquilo avanza allá, avanza allá relajense, relájense tranquilo, tranquilo no te espacios no te espacios vamos viejo, vamos freguemos vamos, eso es Chocoya vamos gordito vamos gordito vamos a acelerar eso ¡Paso grande, paso grande! ¡Dale, dale! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Seguro, seguro! ¡Dale, papi! ¡Tú puedes! ¡Usted puede, papi! ¡Vale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Sos planos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos por... ¡Corre, parra! ¡Campana! ¡Te la perdiste, sí! ¡Te la perdiste! ¡Vuela! ¡Está bien el gordito, está bien! ¡Votique, votique! ¡Se lo azapó! ¡No! ¡Naja, solo fue... ¡No, no, no! ¡Es que no que saltó, cayó mal! ¡Ajá, saltó y cayó mal! ¡Ay, cayó mal! ¡Se lo fue el golpe, con los que trompetas! ¡Sí, pero fue el normal rellazo! ¡Ese es el de Neymar, el de Neymar! ¡Se ven! ¡Se lo hizo así! ¡Se le hizo así! ¡Esta la emoción! ¡Yo le dije, venados, se necesita aquí! ¡Vamos, papi! ¡Vamos a ver cómo está! ¡Vamos a ver cómo está! Una silla, doble silla, por favor, doble silla ¡Vamos a ver, hombre! ¿Quién tiene fregada? ¡Gracias! ¿Tiene fregada? ¿De antes? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Eh, porfa, denle en aire vos! ¡Dle en aire! ¡Dle en espacio! ¡Al colegio! ¡Al colegio! ¡Al colegio! ¡Vaya! ¡Despacito, despacito! ¡Entren todos! ¡Ah, es el golpe nomás! ¡El golpe nomás! ¡Ah, es el tendón entonces! ¡A lo mejor! ¡Vale! ¡Ahí dice que el tendón tiene encurrido! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Anda en carro! ¡El tendón, el tendón! ¡Anda en el que pueda manejar! ¡Ah, pues lo vende el estirofe! ¡Ya vende el estirofe! ¡Ya vende la venada! ¡Vaya! ¡Ok! ¡Yo dije que vengo a acabármelo! ¡Revive o me lo acabo! ¡No le tapen mucho, hombre! ¡Dejen! ¡No dejen! ¡No dejen! ¡Ahí está ya la curandera! ¡Ya estuvo, ya! ¡Va! ¡Por lenta, hija! ¡Allá venía! ¡Es que cama, él con la cabeza le hizo así, mira! ¡Sí! ¡Es que pensó que era cabecita de fútbol! ¡No se tiró así! ¡Uf! ¡Y el problema fue en la caída! ¡Y el que me contaba, él hizo así y se le... ¡Ajá! ¡Cuando cayó! ¡No, pero anda bien! ¡Mire, hija! ¡Si no, ni siquiera pudiera poner! ¡Por eso digo yo a vos! ¡Que no salte, señora! ¡Pero no hace caso! ¡Vaya! ¡Entonces vamos a esperar que se recupere! ¡A ver qué tal va! ¡Y él con la cabeza le dio! ¡Sí! ¡Mire, no es la repetición! ¡No, porque usted que no vio! ¡Yo vi, yo vi! ¡Usted vio por la cámara, no! ¡Sí, él siguió la cámara! ¡Nomás que había muchos metidos aquí! ¡Como Cristiano Ronaldo! ¡Yo vi, mire! ¡Él venía y le hizo así, ve! ¡Y después cuando cayó aquí! ¡Y cayó! ¡Vaya, repítelo todo bien, pues vaya! ¡Como Cristiano Ronaldo! ¡¿Cómo? ¡Hasta le hizo así! ¡Hasta le hizo así! ¡Uuu! 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 ¡Ok! ¡Hora civil! ¡Ok! ¡Vaya! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡1 a 21 con 34! ¡1 a 21! ¡Sí! Entonces, depende cuánto haga esta pareja para ver si nos vamos 5 a 3 o nos vamos 4 a 4, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Ok! Entonces, mientras se recupera, mientras se recupera ahí con el botiquín y todas las curanderas, ¡Buen avión! ¡Buen avión! ¡Buen avión! ¿Eso es tendón o es líquido? Líquido Se le encundieron también los tendones Ok, vamos a ver Siguiente pareja, por favor Del equipo rojo Jocelyn Y sucriptor Ajá Ok Así hielo le cae muy bien a él ahorita Ok Vamos a ver Si no me equivoco es 1.21 Lo que necesitan superar La línea parada Métanse bien Jocelyn Vaya, vaya, los de equipo Váyanse para otro lado Ya, 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 para afuera, para afuera Ok Cuando escuchen el pito Quítense los metidos, por favor, de ahí Quítense metidos Y Se la lleva para el barranco Pero no, la salva, la salva Le puso una patada Uy, casi se lo llevaba también Pasa, pasa, pasa Y pasó Vaya, sale Vaya, sale Sale con todo Jocelyn Sale Mareada Sale Que no sabe Donde queda el norte Ni el sur Pero Descansa Vamos Vamos Jocelyn Pasa hasta la primera Luego Se toma un descanso Y Tiene que subir Y eso le va a costar Ya pasó, ya pasó Pues él Descansa Despacio 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 Vamos Jocelyn Vamos Jocelyn Vamos Jocelyn Vamos Jocelyn Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Hay otro morete Lleva a mi Otro morete Jocelyn Pasa Pasó Y ahora Corre 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 Y por si cae No me lo apierto Yo corro también Corre Corre Toca la pantona Y toca la campana Ok Tiempo final 1 a 31 1 a 31 Ok Eso da punto Para los azules Para los azules Y eso le pone 5 a 3 5 a 3 Ok Después de Deliberar con los jueces Llegamos al resultado Que este punto Venga 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 Aquí a la parte A la parte El gordito A la parte El gordito Se lo lleva Los Blue Thunder Blue Thunder Uno Dos Tres Blue Thunder Y eso quiere decir Que el punto grupal Entre los Blue Thunder Y los ciclones 4K O el ciclón 4K El punto grupal es Para Blue Thunder Y eso quiere decir Que el marcador grupal Se pone Un punto para Blue Thunder Y un punto para los ciclones 4K Ok Entonces Vamos a ver Cómo siguió El gordito Ya ahorita Ya fue activado Aguanta Aguantas Es el tendón Si no pudiera caminar No, definitivamente Este tendón O la lesión Que tenía Pues la lastimó Pero ya sabe Porque ya estuvo En esa situación Ya sabe Cómo curarse Cuando es pasajero Es que guerrero Es que guerrero Es que guerrero A todos los demás Que están solo Es espectadores Y ya pueden Los de los equipos Es que vamos a esperar Un rato más Pero los demás Digan que se traiga todo Y que les dé comida Por favor Ok Entonces Estamos por continuar No, ahorita no Vaya Entonces ¿Qué juego va? Lazo doble Lazo doble Para eso Nos vamos a mover A la nueva Ubicación Va a ser De allá para acá Porque aquí creo que Ni la escalera Pusieron al final Así que va a ser De allá para acá Por las dudas Tráiganse una escalerita Porque así como ellos Van a necesitar bajarse Así que Vayan a conseguirse Algo rapidito Ok No queremos que No queremos que Él vuelva a caer Aquí en la tierra Este va ahorita Sí, este va Pero va a ser De allá para acá No, no se deja Pero preguntaba Creo yo Ahora quieren hacer De aquí para allá No, de allá para allá De allá para acá No, ya están agravizando Sí, pero también Pueden ser para bajar El tiempo El que logre pasar más De allá para acá O sea Que digamos que Si uno se cae Punto menos Va así Sí, sí Punto menos Y cuenta lo que pasa Y si pasan todo Y me preguntan Cómo vamos a desepatar Entonces vamos a elegir Uno o dos parejas Y el que lo haga En menos tiempo Se va a ganar Sí, sí Porque Tiene que Meñarse No, no, no Mejor menos tiempo Se me parte Uno que vaya de aquí Para allá Para acá Ah, y que se agarren Allí en medio También puede ser Es una sola Vaya Este Capitanes Vengan por favor Necesito decirles algo Capitanes Vengan capitanes Capitanes Espérame Permítame Permítame Mire Tenemos al muchacho Que está lesionado ¿Verdad? Entendible Entonces Lo que podemos hacer Para que él descanse Un rato más Es lo siguiente Que Aquí entre los dos Capitanes Llega un acuerdo Que él Por el momento No participe En este juego Pero usted Elige a alguien De su equipo Que tampoco participe Ok Diga el nombre De quien No Chico Ok Entonces Chico En este juego No va a participar Porque él está lesionado Y hay que darle tiempo A ver si se va a recuperar Voy a cambiar Va Está bien Va Entonces Sí Voy a A ella La voy Mejor de que Chico Va Va Chico Entonces Ajá Porque así Que esté pendiente De él también Ajá Ok Vaya Entonces Ahora sí Vamos Vamos Escalerita Y Ya lo podemos Replicar Solo unas cuatro sillas Poner Porque esto Así Esto se puede dar vuelta No va a Pasar Aquí vamos Estar sustituyendo No hijo Mejor solo sillas Y aquí se va Y aquí se va Ya vamos a ver Por ahí Tenerlo Y traete unas cuatro sillas Este no Este va Quien pase Más integrantes A este lado Vamos a ver Continuamos Siguiente video